¿Te gustó la escuela, Daphne? ¿Es mejor o peor que la primera escuela a la que fuiste? Vamos, mamá, no hagas eso. ¿Qué estoy haciendo? Tus cejas. Oye, Pinar. Ahora dime, hija, ¿cuál prefieres? Me gustó esta escuela, papá. No te olvides de nuestro acuerdo. Elija lo que elija, estarás salvo. Pinar. Cariño, no te preocupes. Ella estará bien, te lo prometo. Está bien. Está bien.